Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo sacar fotos con temporizador con Realme C67. Bueno, tenemos que abrir la aplicación de cámara y tras eso para ver más opciones tenemos que pulsar aquí estas tres líneas en la esquina derecha y tras eso como la segunda posición será temporizador tenemos dos opciones, el temporizador de 3 y 10 segundos podemos por ejemplo activar el de 3 segundos y vamos a sacar una foto Bueno, podemos ver que funciona y si queremos desactivarlo tenemos que pulsar aquí otra vez y seleccionamos la primera posición que es desactivar podemos ver que tras eso, desde aquí también desde el botón nos desaparece el número bueno y podemos ahora sacar las fotos sin esperar y ya es todo muchas gracias por ver el vídeo déjanos un like y suscríbanos hasta luego